qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien pues una vez más un nuevo vídeo más con respecto a los radios retevis gracias nuevamente a nuestros amigos de retevis technology por mandarnos estos radios pues nuevamente aquí vamos a hacer un vídeo vamos a descargar el programa de este modelo retevis r r t 68 pues ya ya lo hemos probado no hemos subido ninguna información ningún vídeo pero ya hemos probado sus radios pues en un lugar que estamos ya trabajando en estos días estamos instalando unas alarmas y pues hemos probado sus radios y si tienen buen alcance y su sonido es perfectamente nítido funciona correctamente entre entre paredes estamos comunicándonos entre que será 500 metros un kilómetro más o menos 700 800 metros y sin bronca vale pues entonces vamos a irnos a instalar el programa para la programación y pues sin nada más pues iniciamos pues bien mis queridos amigos pues ya estamos aquí en nuestra laptop ya tenemos por aquí nuestro radio como pueden observar en esta cámara pues ya aquí el radio ya se ve que está por aquí usado ya está sucio lo que lo tenemos trabajando ya los tenemos ya en chinga y ya pues ya cuentan con con polvo y en las en las partes vale entonces aquí están estos dos radios que vamos a programar el día de hoy r t 68 perfecto nuevamente pues aquí está nuestro cable de la marca kingwood aquí está vale y nuestro cable de la marca baofen ahí está perfecto cualquiera de estos dos cables pueden funcionar correctamente no hay ningún problema solamente tenemos que verificar que las entradas sean iguales y bueno pues se acoplen aquí en la parte de nuestros radios sale ahí está perfecto como les comentaba yo ya tengo por aquí nuestro software nuestro programa de programación no valga la redundancia y también tengo el el driver de el cable de programación bien para poder descargar estos drivers si no les funciona el enlace que le vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo ustedes pueden ir a la cualquier navegador y simplemente van a teclear o escribir o escribir retevis si le ponen retevis y se van a la página oficial de retevis technology en la parte de en la página web van a encontrar una parte donde aparece una lupita le van a dar ahí y le van a poner el modelo que quieran buscar en este caso vamos a buscar la rt68 vamos a esperar que nos aparezca una vez que ya lo tengamos tengamos en pantalla pues vamos a seleccionar el modelo del radio que vamos a buscar los drivers o el programa y en esta parte vamos a irnos en donde dice soporte o apoyo soporte aquí está y en esta parte pues nos va a aparecer el driver de el cable de programación y el software de programación vale vale una vez que ya lo tengamos descargado nos va a aparecer de esta manera el prolif aquí está el pl23 xx prolif driver installer versión 2.06 perfecto bien entonces una vez que ya tengamos nuestro programa pues vamos a proceder a instalarlo con clic derecho le damos como ejecutar como administrador le damos en la parte de sí pues aquí le vamos a dar en next nuevamente en next y en next next y nos va a aparecer el proceso de instalación muy rápido le damos en finalizar y le damos en ok aquí nos aparece la versión y bueno le damos en ok y por aquí ya tenemos el acceso directo al software vale bien perfecto vamos a dejar esta por acá lógicamente si ustedes todavía no tienen instalado el driver del cable de programación pues lógicamente la tienen que instalar yo no la voy a instalar porque ya la tengo instalada ya anteriormente estamos ya lo habíamos instalado el prolif pero ustedes pueden instalarla vale entonces vamos a dejar esos dos enlaces o también lo pueden buscar en la página oficial perfecto una vez que ya tengamos por aquí nuestro acceso directo al programa vamos a darle doble clic y pues aquí ya nos aparece el programa vale entonces todavía no hemos leído nuestro radio vamos a conectar bueno vamos a minimizar esto vamos a conectar nuestro cable de programación de la marca Baufel aquí está vamos a conectarlo a nuestro puerto disponible bien para que vean que puerto es lo que va va a activar el cable tenemos que ir a panel de control para que ustedes tengan una idea al panel de control y después en administrador de dispositivos vale para que ustedes vean que puerto es el que va a activar nos vamos a ir donde dice puerto com y vamos a conectar nuestro cable y bueno pues ahí nos activó el puerto 4 no puerto 5 no puerto 5 perdón puerto 5 vale bien perfecto vamos a minimizar esto cerrar esto nuevamente vamos a nuestro programa a nuestro software y por aquí todavía no bueno ya aparece ya aparece el puerto 5 perfecto bien entonces vamos a proceder a conectar nuestro cable a nuestro radio necesitamos asegurarnos de que esté apagado conectamos nuestro cable ahí está y procedemos a encenderlo ahí está nos vamos a donde dice setting ya vimos que es el puerto 5 perfecto y simplemente vamos a donde dice programar y le vamos a dar en leer bien le damos nuevamente en ok como ven ya nos está leyendo el radio y ahorita va a aparecer las frecuencias que tiene nuestro radio lógicamente perfecto bien pues aquí ya nos aparecen las frecuencias ya nos aparecen las frecuencias de nuestros radios vamos a ver si podemos modificar a ver parece que aquí hay un pequeño detalle donde nuestro radio creo que la frecuencia no se puede modificar vamos a hacer pruebas espérame vamos a ver si si podemos hacer algo espérame tantito bueno parece que nuestro radio simplemente nos está dejando modificar los tonos vamos a probar ahorita con otro programa vamos a ver si nos permite modificar la frecuencia ahorita vamos a modificar tonos vamos a poner unos tonos ok entonces vamos a aplicar esta esta modificación de tonos como pueden observar vamos a escribir a ver por aquí nos está marcando un error dice que error al escribir ok ya está escribiendo perfecto perfecto no no nos quiere leer no nos quiere escribir no nos aparece un fallo bien vamos a apagarlos voy a desconectar el cable vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba adelante 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 pues parece que todo está funcionando correctamente bien vamos a optar por instalar otro programa que se llama cheer vamos a ver cómo nos va vamos a buscarla vamos a buscar el programa cheer aquí está cheer ok por aquí dice que la última versión es la de 2024 0419 que pesa solamente 18 MB y vamos a descargar esta está descargando un segundo ahí está perfecto vamos a abrir nuestra carpeta de descarga vamos a dar clic derecho bueno primero vamos a enviarlo a escritorio ok aquí tenemos el programa cheer que hemos utilizado para programar los radios baufen y otras marca más bien vamos a ejecutarlo como administrador el cheer 2024 vamos a ver si nos permite bien pues vamos a dar en sí le damos en next agregar instalar y esperamos bien vamos a apagar nuestros radios vamos a apagar nuestros radios y bueno ahora vamos a utilizar el cable de la marca Kingwood vale vamos a conectarla vamos a dar en finalizar aquí vamos a esperar que se inicie el programa cheer ok aquí lo tenemos bien vamos a minimizarlo vamos a ver que puerto es el que reconoció nuestro cable de la marca Kingwood vamos a administrador de dispositivos vamos a puerto com y por aquí nos puso nos puso lo de la vez pasada nos puso un nombre que no es vamos a desactivarlo desinstalarlo vamos a ver vamos a desinstalarlo para que no aparezca ahí porque esto debe aparecer como un puerto o que decir que no está reconociendo bien el cable no, ahí está mira ahí está reconoció el puerto serial ProDif el puerto 4 bien perfecto pues vamos a ingresar a nuestro programa CHIRP vamos a irnos donde dice radio pero antes que nada vamos a ir donde dice vamos a ver donde dice el puerto a ver si nos aparece donde seleccionar el puerto no no creo que en esta versión no dice donde seleccionar el puerto no ok vamos a irse donde dice descargar pero antes que nada vamos a conectar nuestro nuestro radio vamos a conectar nuestro radio encendemos descargar seleccionamos el puerto 4 órale es un poquito diferente y bueno vamos a seleccionar aquí dice que el vendedor quiere decir que es la marca vamos a buscar Retevis donde está Retevis Retevis aquí está Retevis ahora vamos a buscar el modelo que es el RT Rt68 Rt68 aquí tenemos el modelo Rt68 de la marca Retevis bien como pueden ver estamos utilizando el Chirp simplemente es aquí escoger o revisar cuál es el vendedor o la marca y simplemente buscar el modelo si no aparece pues quiere decir que no no lo vamos a poder reprogramar en este caso si nos aparece el modelo aquí vamos a seleccionar el modelo y verificamos que está prendido nuestro radio le damos en aceptar y ahí está leyendo el radio no 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 igual creo que ya viene como tal las frecuencias preprogramadas si lo que no podemos hacer es modificar las frecuencias efectivamente amigos no podemos modificar las frecuencias solamente los tonos subtonos simplemente vamos a poder modificar los tonos y subtonos ok vamos a ver si podemos modificar estos tonos y a ver nos pueden cambiar ok perfecto entonces vamos a escribir vamos a irnos donde dice radio cargar radio vamos a ver si esto nos permite cargar modificar la frecuencia perdón el tono si 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 ok vamos a apagar nuestro radio vamos a encenderlo y vamos a tratar vamos a tratar de comunicarnos con la otra power on 4 ok 3 2 3 ok ok 2 2 2 3 2 3 ok vamos a programar las modificaciones vamos a radio vamos a cargar le damos a aceptar apagamos prendemos power on 2 3 3 1 1 hola 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 bien pues como pudieron observar pudieron observar no no es editable las frecuencias de la marca retevis solamente podemos modificar los tonos y subtonos como pueden observar no nos permitió hacer ediciones de las frecuencias nos permitió hacer ediciones de frecuencia entonces pues le quedamos mal amigos en esta ocasión no podíamos modificar frecuencia no solamente tonos y subtonos y bueno pues vamos a ver vamos a intentar buscar alguna otra solución a ver que podemos hacer que podemos investigar y más adelante pues subiremos un nuevo video de estos radios y bueno sin más que decir nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chao la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.